¡Aaah! ¡Eva! ¡Voy a ir a rescatarte! ¡Aaah! ¡Eva, tranquila, te salvaré! ¡Chus, chus, chus! ¡Miren, tengo manos mágicas! ¡Aplaude! ¡Aplaude! ¡La, la, 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 la! ¡Aplaude! ¡Niños, vamos! ¡Salten en el trampolín! ¡Trampolín! ¡Guau! ¡Un trampolín! ¡Genial! ¡Papi, ¿dónde están las pelotas? Solo tengo una. ¡Ya sé! ¡Aplaude! ¡Aplaude! ¡Escucha la música y aplaude! ¡Aplaude! ¡Escucha la música y aplaude! ¡Aaah! ¡Magia! ¡Guau! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Olivia! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Niña, ña! ¡Lo siento! ¡No tengo más juguetes para ti! ¡Ah! ¡Tengo una brillante idea! ¡Aplaude! 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 ¡Escucha la música y aplaude! ¡Tarán! ¡Guau! 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 ¡Cuántos juguetes! ¡Aplaude! 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 ¡Escucha la música y aplaude! ¡Oh! ¡Ay! ¡No corre el agua! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Aplaude! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Na, na, na! ¡Je, je, je, je! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Aplaudé! ¡Escuché la música y aplaude! ¡Guau! ¡Aplaudé! ¡Más! 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 La niña brinca un inflable con unos globos. Pero el globo se fue volando y quedó atrapado. La niña quedó triste. Su mamá estaba cerca y escuchó que la niña está llorando. No llores. Yo te ayudo. Gracias, mamá. Yo te amo tanto. La niña estaba paseando en un carrito con globos. ¡Qué divertido! Pero el globo se fue volando hacia las nubes. La niña de nuevo se puso triste. Pero su papá estaba cerca. Que escuchó que la niña estaba llorando. Corrió para ayudarla y atrapó al globo. ¡Toma, mi niña! ¡Te quiero mucho, papá! La niña brinca en el inflable con los globos. Y de repente los globos de nuevo desaparecieron. La niña llora. Y cerca estaba con su mamá y su papá. Estaban inflando globos. Y de repente escucharon que la niña estaba llorando. Y le llamaron para que viniera. La abrazaron y le dieron muchos besos. Y todos juntos. Su mamá, la niña y el papá comenzaron a inflar globos. Y jugaron juntos. Pasaron un tiempo muy divertido toda la familia.